¿Pensaste alguna vez que yo estuve en tu vida más tiempo que pedo? Este jueves a las 22.45 se acerca el final de la historia más jugada. Vos no me dabas mucha bola, ¿no? Qué tonta. Bueno, pero podríamos recuperar el tiempo perdido, digo. ¿Cómo habla? ¿Estuvo acá, Antonio? No, no, por teléfono, lo llamó Aida. ¿Podés quedar acá toda la noche? No, mi amor, no puedo, ¿no? No, por favor, no, Gordi, please. Gracias, Sonia. ¿Alguna vez estás listo y pensás que yo puedo ocupar el lugar que quiero? Vení a buscarme. ¿Me hicieron? Pansantes. Últimos tres capítulos. Este jueves a las 22.45 en El Trece.